Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo corre como un paj... hijo de puta? Corre y segura el dedo, corre y aprieta el dedo de la Spectre El... hijo de recontra recete contra recete contra mil P.xtas ¿Cómo juegan los estúpidos tontitos boludo de Valorant? Dios y bueno y claro que me f*** la p*** parido que mala suerte bueno, voy a sentar bien, vamos a ganar medio, medio y bueno, vamos a ganar tiene que ser tras parte no no, no, chão me agarro o lastra y me puxo Que p*** ¿Por qué todos preguntan si no hablo más portugués boludo? Es complicado mantener dos lenguas, no sé cómo voy a hacer, me estoy volviendo loco Sente Vinci Aladin El jugador vivo ¡No existe fuga! ¡Uy! ¡Tres para mí! ¡Tres para mí! ¡Tres para mí! ¡Está aquí bañero, está aquí bañero! ¡Qué rampa! Hubiese estado bueno si hubiese matado a los dos con la ulti, la p*** madre ¡Zá aquí! ¡Ah! ¡Tres para mí! ¡Dres para mí! ¡Tres para mí! Sí, muerto. Sin mira lo maté. Se hace drone y no está granada. Voy a dejar más armas para vosotros. No puedo. No, no puedo. Paso, paso. Pensei que tenia shorty, boludo. O tempo, o tempo. No portugués, no español. Solo inglés, amigo. Sí. No portugués, no español. Solo inglés, amigo. Sí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estoy muy estresado, loco. Vamos, ve, ve, ve. Esta silla de PCS es muy god. Muy grande. Muy cómoda. Hay dos. No puedo creer que haya dos. Cuca con dos friends y uno cruzado con el otro. Calma que a gente está con... Oro que está en el otro. Eres como. Oro que está en el otro. Algo que está en el otro. ¿Cómo sabe? ¿Qué es lo que está en el otro? Algo que está en el otro. Algo que está en el otro. Algo que está en el otro. más un bambí, más un bambí rucca, rucca de 12 que es eso, porque es eso más un bambí, más un bambí más un bambí, más un bambí más un bambí, más un bambí más un bambí Vamos a buscar la blanca de las paredes para el campo Venilo, venilo, venilo a la derecha La agarre con la pared en la mano, viste Nada de 10 Coisas ¡AH! Hijo de puta Jogo moito Sim Espera esta, espera esta Sobra atrás de bombi 7 5 5 5 6 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 Está solo, hermano, que sea lo que Dios quise. Vamos en medio, uno aquí, uno aquí conmigo. ¡Es a gente! ¡Ay, la puta que me parió! ¡Ah! 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 ¡Se me dove! ¡Buena! ¡Ah! ¡Chile cara, chile cara! ¿Qué? ¿Mata la faca? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! Adiós.